Se trató de un gran encuentro en el que participaron casi la comunidad política completa. La única excepción fue, y se excusaron por no participar en esta reunión, del Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano. Pero estuvieron todos los demás partidos del sistema. Esta reunión reflejó la solidez y la madurez de nuestro liderazgo político presente ante una convocatoria del Presidente de la República para tratar un tema de altísima trascendencia como es el migratorio y la crisis haitiana. Por primera vez asumido con un criterio programático que va a partir de esta histórica reunión del día de hoy. Para la semana próxima se volverá a celebrar una reunión en la que esperamos la presencia de la totalidad del liderazgo político y de otros sectores. En ese sentido, el Presidente de la República propuso la formación de cuatro comisiones. una sobre política exterior, otra sobre política migratoria, una sobre el control fronterizo y otra sobre el manejo del impacto económico de la crisis. En ese sentido, los participantes en esta reunión, en esta gran cumbre, participaron, hicieron sugerencias y todo se desarrolló dentro de un ambiente de absoluta cordialidad y colaboración. Ahí hubo un compromiso de los partidos de diversas ideologías con la nación, con la República y de caminar juntos, unidos, hacia la solución del problema. Yo pienso que esta convocatoria del Presidente de la República ha sido correspondida con la madurez del liderazgo político. Porque se lo solicité y dije que esta reunión es consecuente con la parte final de su discurso. Que fue un discurso estupendo, tratando el problema nacional y los trastornos de soberanía. Que él debe de mantener esa línea, convocando esas fuerzas y otras que todavía puedan quedar, porque la población ya tiene un grado de conciencia del peligro. Y si se le falla en eso, se le está fallando en su defensa. Y posiblemente no sobrevivan los partidos políticos, de un desaire a la población en la defensa que ya necesita. Evidentemente me referí al fracaso de Naciones Unidas. Devastaron Haití, 13 años inútiles. Trajeron un mandato de asegurar la paz y la seguridad pública. Pero no trajeron el mandato de las propias Naciones Unidas, la resolución única del 61, que declara la droga crimen de lesa humanidad. No. Y se fueron un buen día. Y entonces dijeron, no volvemos, ahí no hay nada que hacer. Francia, Canadá y Estados Unidos. Pero hay algo más serio. Ahora, la geopolítica es más compleja, porque está el problema de la región. Está China. Está Rusia. Está Venezuela. Está Colombia. Está Brasil. Está Chile. Gobierno de izquierda. ¿Qué pasa? Se reúne el Consejo de Seguridad a convocatoria a China y los chinos dicen, no participamos en ninguna formación de grupos militares para desarmar a las pandillas. Porque eso no es lo que quiere el pueblo haitiano. Mira, se estableció una metodología a través de la creación de cuatro comisiones y se fijó una nueva reunión. Y a esas comisiones se le darán depósito los documentos que van a servir de base de los trabajos de la comisión, que va a ser depuesto, tratado por la plenaria, y desde donde surgirá el pacto, el gran pacto nacional. Que no hemos combinado, o sea, se puso una meta de que sea establecido el pacto y suscrito en la primera quincena del medio abril. O sea, en términos general, la reunión fue para que todos los partidos eternaran sus motivaciones por la participación y establecerse la metodología que fue cuatro comisiones con diferentes temas y que el objetivo de lograr establecer ya la relación del pacto en la primera quincena de abril, para ser ya firmado y dado a conocer a toda la República Dominicana, el pacto, como lo anunció el presidente, contendrá medidas de corto plazo, de mediano y de largo plazo, en esas cuatro áreas que se han establecido. Relaciones internacionales, o sea, política exterior, hacia afuera, hacia la comunidad internacional, control migratorio, control de nuestra frontera, política migratoria, en sentido general, pero también en particular frente al tema haitiano y el impacto económico de la crisis de Haití en la economía dominicana como país que suple la mayoría de los alimentos y productos y combustibles que se consumen en ese país. ¿Cuándo está previsto que se cree en ese comisión? No, las comisiones ya están creadas, se decidieron. Tenemos una reunión el miércoles para ya que cada partido establezca los delegados en canado de ella y establece el calendario de reuniones. Y el objetivo de concluir los trabajos antes del 15 de abril, en que ya tendríamos el pacto completo y se presentaría al país. 28 partidos de 30 participaron, solo el PLD y el PRD no se han registrado hasta ahora. Según los convocantes, o sea, el coordinador de la convocatoria, manifestaron excusas, pero hemos visto alguna declaración en los medios donde fundamentan su no participación. ¿Cuántos son los intereses de la convocatoria? Son un delegado por cada partido. En el caso de la Fuerza Nacional Progresista propuso el Instituto Duartiano, que serán convocadas a las reuniones del miércoles para que también pongan delegados en las mesas.